La eliminación del Senado, la eliminación de las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno de antiguos gobiernos civiles, la adecuación de los contingentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las competencias no asumidas por la comunidad autónoma, la reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior y de la Casa Real en la proporción de los recortes planteados. Medidas en el ámbito de la comunidad autónoma vasca. El cese inmediato de las operaciones de nuevo endeudamiento destinado a cubrir gasto corriente. El cese de la política de gasto publicitario y autobombo. No aceptamos la proliferación de campañas de propaganda gubernamental. Y la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Concierto Económico para el mantenimiento y la defensa del ámbito de la bilateralidad y también para la liquidación del cupo, con más de 500 millones de euros pendientes en estos momentos. El Gobierno español penaliza el consumo y lesiona el nivel adquisitivo de todas y de todos con el incremento del IVA. El Partido Nacionalista Vasco manifiesta con claridad que no comparte esta medida unilateral e injusta. Se trata de una medida cuya aplicación afecta a toda la ciudadanía por igual. Proponemos que, en cualquier caso, el incremento en la recaudación se destine a la creación de un fondo interinstitucional para la reactivación económica. Un fondo a poner en marcha el último cuatrimestre de este año.